Los fanáticos de la acción, los automóviles y las consolas tienen el corazón corriendo a más de 300 kilómetros por hora. La razón ya está en cartelera Need for Speed, adaptación cinematográfica de una de las sagas de videojuegos más exitosas de la historia. Por lo que vamos a pisar a fondo el acelerador para conocer más detalles de este film. Need for Speed se centra en Toby Marshall, un honesto mecánico y corredor callejero quien luego de cumplir una condena en prisión por un crimen que no cometió, buscará la venganza y la redención en la competencia más emblemática del circuito clandestino. No obstante, para poder participar en ella, primero deberá violar su libertad condicional e iniciar un peligroso viaje a través de los Estados Unidos. Es así que en el papel protagónico tenemos al cada vez más solicitado Aaron Paul, actor que se ha vuelto muy popular en los últimos años por su participación en la aclamada serie Breaking Bad, gracias a la cual ha ganado dos premios Emmy y un globo de oro. Y acompañando a Paul en el elenco tenemos al experimentado Michael Keaton, recordado sobre todo por interpretar a Batman entre 1989 y 1992 y a una serie de jóvenes y prometedoras figuras. Por otro lado, Need for Speed ha sido conducida en su realización por el director y productor Scott Vaughn, un apasionado de los autos que tiene amplia experiencia en el cine de acción al haber sido doble de riesgo en más de 150 películas. Por esto mismo, Vaughn convocó por esta producción a los mejores dobles de la industria hollywoodense. Por supuesto, además de reparto de actores, los otros grandes protagonistas de Need for Speed son los alucinantes coches que podemos apreciar en el film, entre poderosos clásicos estadounidenses y costosos coches europeos. Entre los primeros destacan nitidamente el Mustang especial que conduce el protagonista, basado en el modelo Shelby GT500 2013, todo un ícono mundial que fue rediseñado con la colaboración de la propia compañía Ford, manteniendo su estilo clásico, pero agregando algunos elementos modernos como el iPad de la consola interior o los espejos retrovisores transformados en cámaras. ¡Vamos a ti! Uno de los aspectos más importantes de la filmación del Need for Speed es la gran cantidad de trabajo en exteriores que demandó, ya que se tuvo que atravesar todo el país de costa a costa para enmarcar las carreras en los más impresionantes escenarios. Por supuesto, esto significó una constante lucha contra el tiempo, el clima, los entornos naturales y las averías en los numerosos vehículos. Otro detalle esencial de rodaje es que los realizadores decidieron no utilizar imágenes digitales y grabar las complejas secuencias de carreras y persecuciones de la manera más real posible, por lo que los actores requirieron exigentes lecciones de manejo. Y aunque se siguieron estrictas normas de seguridad, esta manera de grabar la película implicó muchos riesgos, tanto para los intérpretes como para sus dobles. Así, con el objetivo de hacer sentir a los espectadores como si estuvieran dentro de los mismos coches, se necesitaron más de 40 tipos de sofisticadas cámaras y diversos recursos técnicos. Por ejemplo, se utilizaron varios autos cámara para capturar maniobras específicas. Entre ellos, un Mercedes-Benz con un brazo telescópico de 7 metros. Además, se emplearon los denominados podcars, que consisten en réplicas de autos de carrera, diseñados de tal modo que los actores podían sentarse frente al volante e interpretar su diálogo sin problemas, mientras un especialista conducía el vehículo de manera remota. No digas que no estás sintiendo ya la emoción que produce la velocidad. Y es que la película de Need for Speed pone en pantalla grande a la franquicia automovilística más popular del mundo de los videojuegos, llevándola a un nuevo nivel de intensidad y realismo.